Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos a dos invitados. En la primera parte estaremos conversando con Delsa Solórzano, candidata de la mesa de la unidad en el Estado Miranda. En el circuito 1. Y en la segunda parte estaremos conversando con Víctor Moreno, quien es dirigente del MinUnidad. Así que bueno, tenemos dos invitados. ¿Cómo está, Delsa? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Vladimir? Bueno, muy bien. Ya en la recta final de la campaña electoral. Quedan apenas unos días, ¿no? Así es. Y bueno, en estos días ha habido algunas situaciones que han provocado pronunciamientos, por ejemplo, de UNASUR, el caso del asesinato de este dirigente de Ciudad Democrática en el Estado Huárico, en circunstancias que todavía están en medio de la polémica, porque ahí de parte del gobierno se ha dicho que este dirigente tenía antecedentes, que al parecer el asesinato fue producto de una situación con unas bandas, y de parte del gobierno, de la oposición, en Ramos Alúa ha dicho hoy, en una declaración que va a demostrar vínculos de los asesinos de este dirigente con gente del gobierno. Total que bueno, estamos en medio de esa polémica y ha habido pronunciamientos también desde el exterior. Me gustaría un comentario tuyo sobre eso, Delsa. Hubo también un pronunciamiento del secretario general de la OEA, el señor Almagro. Sí, exacto, y también del expresidente Felipe González, y del secretario general del PSOE, etc. No hay justificación para que ocurra una muerte de quien quiera que sea en medio de un acto político. Eso es una realidad. Adicionalmente, le corresponde exclusivamente al Estado garantizar la paz, la seguridad y la vida de las personas. Por lo demás, está terminantemente prohibido, según nuestra legislación, utilizar armas de fuego en medio de una manifestación, porque esas personas estaban portando armas de fuego y el Estado no garantizó que ello no ocurriera. Veíamos al señor Jorge Rodríguez declarando sobre cualquier cantidad de cosas, hablando de un expediente ya esclarecido. Uno se pregunta, bueno, ¿será que Jorge Rodríguez no sabe que es alcalde de Libertador y cree que es algo así como, no sé, ministro de Interior o juez, o yo qué sé qué carrizo? Porque a todo evento en Venezuela esas actas tendrían que estar reservadas a terceros. Pero lo que sí hace Jorge Rodríguez es un detalle muy claro y muy meridiano de las bandas armadas que hacen vida en el Estado huarico. Entonces uno se pregunta, si el Estado sabe todo eso porque esas bandas armadas no han sido aprendidas, porque no están ya presas y sometidas a un proceso judicial. De tal manera que el Estado tiene una directa responsabilidad, te insisto, en la vida de las personas. Ahora, a los efectos de ese caso, ¿ustedes siguen sosteniendo que se trata de un asesinato de carácter político? ¿Tienen elementos para probar eso? Henry Ramos Alupa ha emitido unas declaraciones al respecto por cuanto la persona que fallece, lamentablemente, es dirigente de Acción Democrática. Ha habido durante todos estos últimos días atentados gravísimos en manifestaciones de nuestra alternativa democrática. Vimos cómo motorizados fuertemente armados agredieron a Miguel Pizarro en Petare. Eso ocurrió y lo vimos todos. Hemos visto cómo Lilian Tintori ha denunciado en distintas oportunidades que ha sido víctima de distintos atentados a lo largo de su transitar y su recorrer por Venezuela, acompañando a los dirigentes de la alternativa democrática. Es decir, este no es el primer hecho violento que ocurre en el marco de una manifestación. Y te insisto, Vladimir, en que le corresponde al Estado garantizar nuestra vida. Es el Estado, el Gobierno Nacional, quien tiene la directa responsabilidad en el resguardo de la vida de nosotros y además... Eso es cierto, pero fíjate, a los efectos del caso, no tiene la misma connotación, ni tiene la misma implicación, aunque se trate de la vida de una persona en ambas situaciones, que sea un asesinato por un ajuste de cuenta o por un hecho político. Por eso te pregunto, porque son dos cosas de naturaleza. Ese homicidio ocurrió en medio de un acto político. Esa es la realidad. Este caballero que muere, lamentablemente, era un militante de acción democrática. Y a ese señor lo asesinaron en medio de un acto político, donde disparando alegremente, han podido agredir a cualquiera de las personas que allí se encontraban. Entonces, eso lo convierte ya en un hecho que ocurre. Un hecho que ocurre en el marco de un evento político lo convierte en un hecho político. Esa es la realidad. Porque, te insisto, ocurre en el medio de una manifestación. Escuchaba a Carlos Prosperi, nuestro candidato de la unidad allá, uno de nuestros candidatos de la unidad en Huarico, y Carlos decía que ellos no pudieron ver nada, decía Carlos Prosperi, pero decía que escucharon los disparos, que sintieron cuando comenzaron a disparar. Lilian Tintor incluso narraba que fue salpicada con la sangre de la persona que lamentablemente fallece de manos de esta violencia. Entonces, por Dios, un hecho como este, tan grave, que ocurre en medio de un acto político, no se va a investigar. Eso se va a quedar así y no importa. Bueno, lo lógico es que se investigue y la fiscalía ha anunciado que se va a investigar. Sí, pero deberían investigarse todos también. Este, por supuesto, donde lamentablemente fallece una persona, pero también tiene que investigarse lo que pasó con Zarro. Ahora, fíjate, por supuesto, todas estas cosas que pasan cuando hay elementos de violencia y sobre todo cuando hay la muerte de alguien, son cosas que no tienen que pasar, que son absolutamente condenables, eso no cabe ninguna duda. Ahora, ¿eso no quiere decir que el clima general de toda la campaña ha sido esa? Porque también, digamos, decir que estamos en medio de una situación de violencia en todo el país, en medio de la campaña electoral, tampoco sería la verdad. No, eso no es cierto. No, no, no es cierto. Entonces, a veces uno lee versiones de prensa, declaraciones de gente que no está en Venezuela diciendo cosas que quizás más bien lo que pueden es estimular que la gente no quiera votar por temor. Fíjate, Vladimir, hoy día a lo único que le tiene miedo a nuestra gente es a seguir siendo gobernado durante 17, 18 años más de la manera en la que lo venimos haciendo. Así que esas cosas no despiertan miedo a nuestra gente. Muy por el contrario, lo que nosotros estamos viendo es que lo que se está despertando cada día más, cada día que se acerca la elección, es ese ánimo profundo de cambio en cada uno de los venezolanos. Es cierto que esta ha sido una campaña muy hermosa, pero también es cierto que en los últimos días hemos visto lamentables hechos de violencia que son sumamente condenables. Con uno solo que ocurra, ya eso es suficiente para que si nosotros viviéramos en medio de un Estado de Derecho, si aquí hubiera un gobierno que efectivamente garantice la vida, los bienes y la seguridad de los ciudadanos, ya a eso, con un solo acto de violencia, que nunca debió ocurrir, nunca, tenía que habersele puesto coto y eso no ha sido así. De tal manera que hay una absoluta irresponsabilidad por parte del gobierno en estos casos. Y además, te insisto con el tema de Jorge Rodríguez, en un país donde hay 98.7% de impunidad, eso no lo digo yo, eso está en el informe anual de la Ciudad Fiscal General de la República. Llama la atención como aquí, ya saben todo, ya encontraron todo y ya tienen determinado todo en medio de un mar de confusión y declarado además por una persona que es completamente ajena a la investigación. Eso también es ya en sí mismo una irregularidad absoluta. Bueno, Delsa, por aquí dice Carlos Mendoza, esperamos un trato justo por Vladimir, con los chavistas es un sol. Yo nunca te he maltratado aquí, ni a nadie maltrato en este programa. También me gustaría que habláramos un poco ya de la campaña como tal, porque para eso vinimos, ahora estamos cerrando la campaña electoral, se está cerrando ya esta campaña electoral, y bueno, es una oportunidad para que tú hables un poco de cómo ha sido tu campaña, la reacción de los electores, qué le propones a los electores, la importancia del voto. Mira, la verdad es que nuestra campaña ha sido una campaña maravillosa, una campaña que en lo personal además me tiene muy sensible, por todas las cosas que hemos visto y por todos los sectores populares que hemos recorrido. Nuestro circuito 1, Guaycaipuro, Carrizal y Los Alias, tiene características muy particulares, pero además es un circuito que se parece mucho a nuestra Venezuela. Tiene como condensado en un sector de Miranda, concretamente en Los Altos Mirandinos, un pedacito de cada uno de los lugares de nuestro país, y hemos compactado el tiempo de campaña prácticamente en su totalidad al municipio de Guaycaipuro, que es lastimosamente el que está más desposeído, más desasistido, menos atendido, porque lamentablemente, y eso lo puede decir cualquier persona que viva en cualquiera de las siete parroquias de Guaycaipuro. Lamentablemente no contamos en Guaycaipuro con un alcalde que cumpla efectivamente con sus funciones. Como no ocurre así, por ejemplo, donde tenemos alcaldes extraordinarios en Carrizal con José Luis Rodríguez o en Los Alias con José Fernández. En Guaycaipuro, eso no ocurre. Y nos hemos dedicado... ¿Ha sido un mal alcalde? ¿Garces? ¿Garces? Terrible. Mira, la basura. Aunque son competencias directas de la alcaldía de Guaycaipuro. La falta de agua, los huecos en la calle, el tema de la policía. Te insisto, lo que es competencia directa de la alcaldía es una verdadera catástrofe. Pero vemos como si tienen plata para montar templetes y gastar muchísimo dinero en artistas extranjeros que traen. Pero fíjate lo que es el tema de la basura, ¿no? Ayer tuvimos un candidato, la candidata del PSUV en Baruta, Chacaba, Latillo y parte de Leóncio Martínez, mostrando situaciones de basura en esos municipios. Y también tuvimos a un candidato mostrando situaciones de basura en el municipio Libertador. En fin. Sí, lo que pasa es que hay una gran diferencia, Vladimir. Lamentablemente, los alcaldes del oficialismo cuentan con recursos y con facilidades con los que no cuentan los alcaldes de la alternativa democrática. Y eso es una realidad. Así como los gobernadores del oficialismo les bajan los recursos, no les montan gobernaciones paralelas, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con nosotros en Miranda, donde al gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radon, que le montaron una gobernación paralela, que es Corpo Miranda, a través de la cual se filtra una importante cantidad de recursos que le corresponden al pueblo mirandino. Pero volviendo al tema... Vamos a hacer la pausa. ...de la campaña. Bueno, si quieres hablamos a nuestros sectores populares al regreso. Cómo no, vamos a hacer una pausa y ya venimos con Delsa Solórzano. Ya regresamos. Bueno, continuamos con Delsa Solórzano. Delsa, por aquí te dicen... Tú tienes siempre aquí de admiradores, ¿vale? Que te dicen cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí te mandan una rosa, mira. Ay, qué lindo, gracias. Una rosa que le mandan a Delsa. Pero vamos con los comentarios de la audiencia. ¿Qué opina usted? Delsa, por favor, que explique su propuesta de reutilizar los barriles de petróleo. Ay, por favor, mira esos montajes de BTV. ¿Tú sabes qué ha dado dolor y tristeza, Vladimir? Que es un país que se está muriendo de hambre. Cuando tú recorres los sectores populares de este país y ves, demuestra, que la gente está pasando hambre. Cuando tú ves una madre de Venezuela que llora porque no tiene comida o porque no tiene con qué alimentar a sus hijos porque eso es lo que está sufriendo hoy nuestro país. Lamentablemente el gobierno nacional parece que no se entera y si se entera cosa que sería muy grave por responsabilidad del gobierno y si se entera no le duele. Cosa que es tan o más grave que la primera. Entonces, cuando tú tienes que tener un Estado que tiene que estar proveyendo los pocos recursos económicos que hoy tenemos porque lo demás se lo robaron en atender a nuestra gente en vez de gastar la plata en eso la gastan y ve cómo hacen montajes y cómo desprestigian a la gente. Entonces, esas cosas la verdad... Por aquí te dicen Wisman Vargas hermano, te felicito por tu programa hermosa la candidata lo más bonita del Parlamento. También otros comentarios por aquí. Bueno, hay un tema que el señor Richard Guate yo le pido que me escriba al correo un tema particular. Delsa, no debería asistir a un programa de un inmoral como Vladimir. Usted es una mujer seria. ¿Qué opina Delsa del asesinato del dirigente Adey? Ya lo dijimos. Otro planteamiento por aquí. ¿Qué opinan ustedes de las leyes que ha aprobado el gobierno especialmente la ley Iván Figuera? La ley de la reactividad. Bueno, yo no sé que tienen el humor subido aquí. Otros comentarios por aquí. Nuestra candidata en Glovisión. Buenas tardes. ¿Cómo piensa Delsa Solor en evitar la contaminación? Bueno, con este tema no entiendo qué es lo que pasa con eso de los barris de petróleo. La verdad, no entiendo. Él es la candidata más hermosa de la oposición. Dice Román Mendoza. Bueno, puros comentarios muy superficiales hoy. En barrio del Nacional están regalando puertas, ventanas, pinturas, techos, acerolip, todo para comprar votos. Estamos con Delsa, dice Jesús. Miguel, José Juan Carballo, saludos Delsa. El gobierno dice que aquí hay paz y semanalmente mueren 40 o 50 personas en cada estado. Habla de eso, por favor. Para Delsa, si gana la oposición, ¿cuánto tiempo tardaría para que se normalice la situación del país? Antes que yo creo que es menester comentarnos. Evidentemente hay una profunda vocación y un profundo ánimo de cambio y un profundo interés de cambio en nuestra gente y eso se ve en las calles, eso lo vemos nosotros todos los días, lo vemos en nuestros recorridos en los sectores populares cuando tú recorres calle a calle nuestra Venezuela y cuando recorres sectores como, qué sé yo, Guaremal, El Nacional, que te hablaban ahí, La Matica, Lagunetica, donde estábamos ayer por la mañana y pasamos gran parte del día allá, La Cascarita, cualquiera de los sectores populares en nuestro municipio de Huaycaipuro o Ramo Verde y ves a nuestra gente pasando hambre, trabajo y necesidad o ves a nuestra gente que te dice que antes creyeron en el PSUV y hoy día no o como nos ocurrió a nosotros esta semana que juramentamos a un grupo importantísimo de chavistas con Delsa. Eso lo hicimos hace dos días y lo hicimos porque es un grupo muy numeroso dentro de nuestro comando de campaña que se han organizado por zonas, por, no solamente en los tres municipios sino en cada una de las zonas de los municipios y ellos pidieron un acto. Ellos dijeron nosotros queremos formalizar nuestra participación activa con el cambio. Hicieron sus pancartas, sus cosas y la verdad es que el salón se nos quedó pequeño. Entonces tú notas que hay una Venezuela que se unió no solamente en la calamidad donde estamos unidos hoy donde vemos innumerables cadenas de favores buscando una medicina o donde vemos que nuestra gente sabe que al viejito de al lado le falta el remedio para la atención y todos lo buscamos o nos unimos en la cola. La unidad de los venezolanos va mucho más allá de eso. Hoy la unidad de los venezolanos va en la solución a nuestros problemas y esa solución se refleja en la voluntad de cambio para la Asamblea Nacional. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer cumpliendo con las funciones de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene la función de controlar al resto de los poderes del Estado. Lamentablemente eso hoy no está ocurriendo y tiene la función de legislar. Lamentablemente eso hoy tampoco está ocurriendo. Si tú tienes una Asamblea Nacional que cumpla efectivamente con sus funciones en breve plazo tú deberías tener una respuesta a los problemas que hoy vivimos los venezolanos. Tenemos otros comentarios por aquí. Por cierto, no quiero dejar pasar lo que estábamos comentando del programa. Ustedes denuncian que en mil unidades les copió la tarjeta pero también el gobierno denuncia que ustedes se copiaron de la música de Chávez, de Chávez Corazón del Pueblo. Una canción, una letra de una canción no es importante. Lo importante es y me alegra mucho que después de nosotros tengas un invitado de mil unidades. Así es, Víctor Moreno. Porque pretender inducir en error a un elector eso sí es grave. Pretender ganar votos con una tarjeta o con una opción que no te pertenece eso sí es grave. Y que eso venga evidentemente manipulado por un grupo que se dice chavista. Eso no lo digo yo. Eso lo dijeron un grupo de dirigentes del mil unidades cuando apoyan al señor William Ojeda. Esas son cosas graves que deberían además estar no solamente sancionadas sino prohibidas por el Consejo Nacional Electoral. Y es importante aclararle a la gente cómo se vota por la unidad por la única. Porque, Vladimir, aquí estamos en tarjeta única. Yo soy dirigente de un nuevo tiempo como tú bien sabes. Soy vicepresidente del partido. Pero yo soy candidata de Primera Justicia, de ADE, de COPEI, de avanzada progresista, en fin, de todos los partidos que hacen vida dentro de la unidad y también de un grupo importante de chavistas con Delsa quien no puedo dejar de mencionar porque te insisto en lo maravilloso y en los activos que son. Pero, sobre todo, del pueblo venezolano que quiere esa unidad. Y la única, la del cambio, es esta. Abajo, a la izquierda, en la esquina, la de la manito. ¿Y te aprendiste la canción? Claro, pero no te la voy a cantar porque si no me estaba para el televisor. Yo no soy cantante. Es aquí abajo donde dice seleccionar todo. La tarjeta de al lado no es nuestra. Pretenden confundirnos. Pretenden decir somos. La posicionada de eso es verdad. La única, la de cambio, está aquí. Y no se confunda donde dice seleccionar todo. Por cierto, en el circuito 1 de Miranda la gente no se confunde. Nosotros estamos haciendo campaña todos los días enseñando a votar a la gente. Jesuero Jaime Delsa, grande tu defensa por lamentar el asesinato del joven pero cuando asesinaron al estudiante del Zulian y Pío dijiste. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros lamentamos cualquier asesinato, cualquiera. Y hemos exhortado siempre al Estado a que investigue y sancione a los responsables. Alguien hablaba allí de la cantidad de muertes por día que ocurre en nuestra Venezuela y eso es verdad. En Venezuela el año pasado ocurrieron más de 25 mil muertes violentas. Nosotros hoy lamentablemente somos el país más violento del mundo. No son cifras mías. Si en Venezuela hay 82 homicidios por casi mil habitantes y el país más violento del mundo hasta el año pasado era Honduras donde hoy ocurren 66 homicidios por casi mil habitantes Venezuela pasó a ser el país más violento del mundo y cuando ocurren estos crímenes violentos cuando hay un Estado que no le garantiza la vida y la seguridad a los venezolanos eso es responsabilidad exclusiva del gobierno. Otro mensaje por aquí dice Elham Abicfaker que fácil es decir llegar y atrapar las bandas armadas ella sabe que todo todo su mundo que gira en torno a ellos a ellos Delsa dice Julio Martínez ustedes siempre con la mala intención por delante queremos gente proactiva que tenga proyectos para el país otros comentarios por aquí distintas bueno este es un tema del señor Richard Varte que le pido que me escriba ahora Glovisión Neutral opositor o chavista Glovisión está peor que BTV sabemos que lo compro bueno comentarios ese es el llamado que hicieron de ganar las elecciones como sea eliminando al enemigo dice Doniel Graterol pregúntale que va a hacer ella por el sueldo de los venezolanos que ya no nos alcanza ni para comer si lamentablemente vemos como el salario mínimo hoy son 9600 bolívares y la canasta alimentaria llega a 70 mil bolívares Vladimir y vemos como ayer una mamá en la matica con mucho dolor me invitaba a pasar a su humilde vivienda y a ver su nevera y me decía esta no puede ser la nevera de una madre de cuatro hijos y simplemente porque el salario no le alcanza ni a ella ni a su esposo para comprar comida nosotros no estamos hablando de lujos nosotros no estamos hablando de viajes por el extranjero o de cartera de 6 mil dólares como si puede hacerse la primera dama por ejemplo nosotros no estamos hablando de eso nosotros estamos hablando de la comida del pueblo nosotros estamos hablando de un país que tiene muchísimas necesidades nosotros estamos hablando de una pobreza Vladimir que siempre lo digo que te arruga el espíritu y que nosotros tenemos la obligación de resolver y el tema no está en que por ejemplo como nos decían los transportistas hace unos días con quienes tuvimos una extraordinaria reunión en cómo hacer para subir por ejemplo el transporte público si el pueblo se queja es que ambos tienen razón el transporte público tiene que subir porque el transportista no tiene suficiente dinero para los repuestos para los cauchos ni para llevar la comida para su casa el tema está en que el venezolano tenga suficientes ingresos para poder pagar el transporte o para poder pagar la asamblea nacional una ley de general de aumento de sueldo y salario por ejemplo la van a aprobar la aprobarías pero por supuesto pero es que va más allá de eso aquí hay que reactivar la economía aquí hay que reactivar el aparato productivo nacional aquí hay que hay quien dice que no es lo mismo pedir agua que repartir agua si estuviera en el gobierno harían eso claro pero Vladimir el gobierno aquí ha cometido muchísimos errores que nosotros tenemos que ver ahora cómo corregimos el gobierno acabó con la producción nacional completamente y la sustituyó por una economía de puertos donde lo que se hizo fue empezar a traer comida porque era mejor eso incluso salía hasta más barato que tener productores del campo que pudieran ser suficientemente independientes y tengo que despedirte antes quiero que hagas un llamado a votar hay que votar pero hay que reactivar el aparato productivo nacional y hay que incentivar a nuestros productores del campo para que podamos tener comida y abastecimiento y hay que votar para que estas cosas que hoy soñamos sean posibles para que lo que hoy soñamos sea una feliz realidad el 7 de diciembre y pasaremos a lo mejor la Navidad limpio pero contento como dice la canción porque si nos preguntamos si nuestro voto es suficiente para producir los cambios políticos que Venezuela merece la respuesta es sí no se les olvide abajo a la izquierda en la esquina de la manita donde dice seleccionar todo gracias Delsa gracias Vladimir gracias Delsa Solorza nosotros vamos a hacer una pausa y al retorno estaremos hablando con Víctor Moreno quien es dirigente del partido Min Unidad Música Música Música